esta soy yo sin las gafas hola la verdad me encanta esta mascarilla, también les voy a aplicar un poquito a ustedes yo me lo paso así me quita todo el exceso que me deja la crema así como grasosa hola chicos, hola chicas bueno, este es un vídeo súper súper especial la verdad estoy muy feliz de grabar este vídeo, hace mucho que lo quería grabar y es como de mi rutina de cuidado de la piel así entonces pues voy a estar desmaquillándome, aplicándome cremitas y de paso haciéndoles un poquito de ASMR visual para que se relajen junto conmigo así que vamos a ello bueno, aquí como ya tengo maquillaje lo primero que voy a hacer es es quitarme esta bala acá y ponerme otra me voy a poner esta que es como de algodoncito para recuérdme todo, todo, todo entonces esta es la primera vez que me van a ver sin gafas que nervios bueno, espérenme no me quite los audífonos ya, ahora sí y acá me recojo aquí en esta parte pues trato de recuérdme el cabello porque lo tengo así súper largo entonces como para que no se me moje entonces me hago como un bollito así listo y viene como pues la patrocita en la que me voy a desmaquillar normalmente yo casi no me maquillo pero hoy fue la decepción y pues desmaquillarme es súper fácil esta soy yo sin las gafas hola bueno creo que en la cámara me veo súper súper blanca pero es porque tengo una luz gigante al frente mío los gaticos están molestando por allá bueno entonces lo que yo hago es coger como este cosito este limpiadorcito cuando me maquillo pero es muy poquitas veces así que está un poquito sucio perdón lo mojo uy, me mueve la piernita eso lo mojo ahí y me limpio la carita si viene súper fácil porque yo no me maquillo así como con delineador de gel o líquido sino con sombras me hago este este delineado con sombritas y pues casi no me aplico pestañina este aquí está, este está atorcido bueno, voy a coger otro poquito de agüita eso y el otro ojito trato de hacerlo así como suavecito pero tampoco tan tan suave para que se quite rápido eso es me toca estar viéndome en la cámara a ver si si no sé si que estoy quedando limpia o no bueno creo que ya esta partecita aquí se me maquillo un poquito más dentro de esta parte eso creo que ya quedó es que la verdad me estoy viendo así súper súper blanca bueno y me paso esto varias veces veo como muerto bueno ahora los labios vamos otro poquito de agüita otro poquito de agüita eso y acá a mi se me suelen hacer muchos cueritos en esta parte entonces pues me toca como tratar de quitármelos y ya eso es ya, yo siempre trato de que me quede la carita así pues más limpia yo no me aplico base ni polvos ni nada porque pues lastimosamente no puedo menos sombras tampoco para aplicarme sombras entonces pues simplemente me hago como que así ya esta soy yo sin nada de maquillaje y sin gafas la verdad no veo absolutamente bien me veo así como una mancha o rosa mentiras no tampoco y ya ahora sí creo que ya quedé sin maquillaje o aquí bueno creo que acá me faltó un poquito espérenme y limpio bien es que como les digo estoy viéndome desde una pantalla entonces aún me entró aguita en el ojo tocas correr esto eso, 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 eso listo ahora sí ya quedó mejor bueno ahora sí entonces bueno ahora lo que sí es que yo para esta parte me lavo la cara con agua fría entonces aquí tengo unos hielitos y los voy a echar en el agüita suena súper duro eso los echo en el agüita porque normalmente esto yo lo hago con el agüita pues el lavamanos que sale el agua súper fría a esta hora entonces pues ya le eché los hielitos bueno a ver les hago un pequeño masadito un poquito y ya bueno voy a correr un poquito el micrófono para poderme lavar bien la cara aquí es la primera vez que hago esto así en una pochera a ver y está frío la verdad es que a mí me encanta lavarme la carita con agua fría porque eso me ayuda mucho o sea me refresca demasiado la cara y amo eso y y y y y y ahora lo que sí es secármela yo me la seco pese a pequeños toquecitos porque la cara no se ve secar así a lo maldita sea entonces tengo a mi gato tengo a mi gato todo obsesionado al lado mío es todo lindo es todo lindo listo, listo bueno ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí bueno bueno en esta parte ya me puedo escuchar bueno ahora en esta parte pues ustedes dirán que me aplico yo o algo así y realmente pues lo que sigue para mi rutina esto normalmente también lo hago de día y de noche excepto que de día sí me aplico bloqueador de noche no eso es la única diferencia yo me compré esta mascarilla es como un tipo de antifaz para la carita y es súper súper chévere miren esto la verdad me encanta esta mascarilla y me relaja mucho la carita me la mantiene así como toda joven entonces yo me la pongo un ratito me voy a ver un poquito graciosa para la gente que sufra de tripofobia es mejor que adelante en el vídeo no hola bueno yo me la dejo un ratito así y me empiezo a despichar estas cositas porque me relaja y me ayuda mas a ver que es eso es se ve muy gracioso esto mi ratito está traumado hola ratito miren este gordito miren este precioso está ahí viéndome ya bueno miren suena muy chévere cada vez que yo despicho estos bolitos me quedo nunca si me te ti te listo, bueno yo me la dejo ya, ya en fuego yo me la dejo unos cuantos minutitos aún me dale eso siempre pasa tranquilo y ya me la quito y pues la vuelvo a dejar como estaba y la carita la siento tan hermosa, tan fresquita no saben, eso es una dicha esta cosita para tierra caliente esta nunca me va a faltar, miren es mi cosita favorita en el mundo y después de eso pues lo que yo hago es aplicarme un poquito de crema mentiras, antes donde está, donde está, donde está creo que así yo me aplico esta cosa no esperenla limpio porque está sucia eso eso aquí está yo me aplico esta cosita que es como un colágeno para las ojeras que me ha ayudado mucho la verdad pues porque yo grabo de noche y cuando pues duermo permanezco con unas bolsas gigantes y todas a veces una vez tenía esta ojerita como verde verde entonces decidí comprarme este cosito voy a agitarlo un poquito y me lo empiezo a aplicar así como en circulitos primero en circulitos y después así bien entonces así y ahora sí de adentro hacia afuera bueno vamos a azarcar otro poquito y en el otro ladito la verdad no dura mucho aplicándome esto porque pues ya queda bastante como aguadito ahí y pues no sé si se alérgica a esto porque a veces me sale como cositas rojitas por acá entonces pues trato de no aplicármelo muy seguido como de vez en cuando entonces del otro lado circulito 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 listonios bueno ahora si lo que sigue la verdad estoy muy feliz de hacer este video creo que es uno de mis videos favoritos y es que amo, amo los skin care amo toda esa cantidad de productos que se aplican en la piel amo, extremadamente amo las pegas de nadina así que díganle si vamos a hacer una colaboración juntas mentiras no, que pena pero si amo esos pegas de skin care así como cuando se piden la piel y se ponen mascarillas y todo eso yo en mi caso no puedo porque es duro de una piel extremadamente sensible así que pues no puedo todavía tal vez en un futuro si puedo bueno yo me aplico un poquito de vaselina en los labios porque la verdad es lo único que me hidrata muy bien entonces pues a mi me sirve bueno yo trato de aplicarme bastante para que no se me sequen tanto los labios entonces bueno aquí van a quedar así súper brillantes pero me gusta eso listo entonces ahora me voy a aplicar mi cremita últimamente la cajita se me seca mucho entonces yo uso pues mi crema especial que es esta de aquí a ver si se ve no se enfoca por la luz esta de aquí esta de aquí la uso es una crema pues que me recomendó el dermatólogo y es la única crema que no me da alergia entonces pues amo esta crema amo esta crema amo esta crema bueno voy a aplicarme un poquito yo a veces trato de aplicarme así como puntitos o es por decirle a las manos y aplicármela toda cuando voy de afán pero hoy que no voy de afán pues me la voy a aplicar así con delicadeza bueno esperen porque ya es que la balaca ya la tenía como por allá ahora si un puntico aquí en la nariz otro acá en la frente otro aquí otro aquí otro por aquí por acá por aquí por acá otro por aquí eso bueno también les voy a aplicar un poquito a ustedes a ver un puntico aquí un puntico aquí un puntico aquí un puntico acá un puntico 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 el nariz un puntico acá un puntico acá un puntico acá Ay, ensucié el micrófono con la crema Bueno, ahora lo que yo hago es esparcirle y hacerme masajitos en la cara De esta manera Así como en forma de bolita Eso en forma de bolita Esta parte me encanta porque yo aprovecho para molestar con mis cejitas Y empiezo a peinar las cejas así Se ve muy gracioso, miren esto Olé Listo Y empiezo a hacer masajitos así Bueno Bueno, hacer esto con los deditos, hacerse así Es muy bueno para la circulación al igual que Pegarse pequeñas palmaditas así Pasito Es muy bueno para la circulación de la carita Entonces pues por si lo quieren intentar Yo voy a hacer esta parte Voy a hacer esto con los deditos, hacerse así Bueno, voy a hacer esto con los deditos, hacerse así Parezco una muñeca Bueno, espérenme Ya como los audífonos temen un segundo Ya Eso Eso Mi vecina está por allá tosiendo Listo Y ahora ya como parte final Me paso un papelito de estos Que son Como para Hace aquí Papel facial antibrillo Entonces me quita como la grasita que me deja la crema Entonces Puedo usar uno Este de aquí Yo me lo paso así Me quita todo el exceso que me deja la crema Así como grasosa Eso El otro lado Y queda ese papel así Súper grasoso Qué horror Pero bueno Voy a pasar otro Porque no me gusta tanto esa sensación Como Trasienta Casi no me gusta Entonces voy a pasarme ya el otro Son estos de aquí Esperen Toco uno Listo Entonces voy a pasarme el otro Listo Listo Y Así quedó Bueno Ahora sí Ya finalmente Pues yo no me aplico nada más Porque no puedo Ya les he hecho Y eso sería pues toda mi Rutina En sí Así que pues bueno Voy a ponerme mis capitas Están súper puercas Y ahora sí Y ahora sí Me veo mejor Y bueno Yo Sí o sí Cada vez que me Pues me hago cositas así en la cara Se pueden ver Aquí tengo como una alergia Me desenredo el cabello Entonces acompáñenme A este mágico momento Bueno Yo compré este cepillito Así que me voy a desenredar el cabellito Rápidamente Entonces Yo siempre que me desenredo Empiezo por las puntas Para tratar de no reventarme el cabello Pero siempre me reviento el cabello Está muy lindo Este cepillito Es una conchita A ver, a ver Eso Ahora sí La verdad Yo me voy a desenredarme el cabellito Me hace edad de sueño Bueno Esperen Me quito los audífonos Para poder Desenredarme mejor el cabello De este lado De este lado 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 Se empieza a caer mi cabello Ay, qué rico esto Y listo Todo ese cabello que se me cae es por eso que este cepillo me gusta tanto porque me quita todo ese pelo muerto bueno, voy a poner el otro audífono y me quito este listo bueno, voy a peinar ahora este heladito a ver, denme en un momento es que tengo el callo así largo ya, miren ahora me siento como Rapunzel voy a empezar a cantar flor que da fulgur con tu brillo fiel traje lo que perdí volviendo a lo que fue a lo que fue me comí un pedazo es flor que da fulgur empiezo a brillar mi cabello listo, ya casi, ya casi me termino de peinar ay que delicia, en serio esto se siente muy rico porque este es de espejito que pasa su es muy suavecito con estos peluchitas con estos dientes es lo que yo más amo de mi rutina y es que yo siempre que me arreglo la cara tengo que arreglarme el cabello pero sí o sí uy ahí me reventé el cabello me dolió, me dolió, me dolió pareciera que tuve ese barba bueno chicos lo siento si no he mirado tanto a la cámara pero es que ten esta pantalla es la primera vez que tengo esta pantallita ahí como para verme entonces es pues curioso es muy agradable poder verse sabiendo que uno esta haciendo las cuspines entonces pues yo lo siento también porque necesito saber pues por donde va el cepilleto aquí tengo como un nodo listo 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 ya quedé bueno y ahora si simplemente cuando voy a dormir pues me hago como una trencita así como que pues ya voy a terminar de grabar así que me voy a hacer la trencita mientras les hago un poquito de inaudible me hago la trencita mientras hago un poquito de inaudible porque a muchos les gusta el inaudible entonces voy a hacerme un poquito esperen me pongo el audífono para saber si lo estoy haciendo bien eso me hago la trencita mientras hago un poquito de inaudible porque a muchos les gusta como el inaudible y también les gusta como ver como me hago la trencita pero es que el micrófono no deja porque tapa mucho y pues yo no oí que le ha quedado muy bien que dejamos tu poco así que bueno voy a darle un poquito por acá que esto es por acá bueno no creo que no se leen es tan bueno pero que no me haga como así hablar pero es un poco ya entonces no es tan bueno mi inaudible pero porque si está en la orejita si está en la orejita en este momento que pues no me estoy mirando tanto a la orejita porque realmente es muy emocionante porque creo que no lo hace así que la orejita todo por haber estado y gracias todo por lo mucho muchas gracias a mi me encanta la verdad creo que es un libro muy 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 muy幻able Creo que lo trate por lo que si hay un código muy alto creo que el libro muy muy pesquito de tu librocules duino pelo pelo al remind me of Espero que les hayan gustado este video cuento mi rutina, ¿que quieren? cuento me ritual es tu rutina, quiero que se lo recuerden si no? entonces creo que las pedestrianas del libro o mi校 airplane o mi tiktok Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Y listo Yo la dejo como por aquí Y de aquí le pongo un couchito Y ya, eso sería todo por hoy chicos y chicas Espero que, uy esa apita está helada, 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 helada Espero que se hayan relajado mucho, mucho, mucho en este video Que se hayan logrado dormir Y bueno, me gustaría saber si tienen alguna rutina de skin care Para sus bellos rostros O si hacen algo en especial Si se lavan la carita con algo Déjenlo en los comentarios para leerlos Y para dar unos tips entre todos Y ya Bueno, que descansen, los amo mucho No olviden seguirme en mi tick tock Y en mi instagram Que se los dejaré por aquí Y en la descripción Denle like al video si les gustó Y suscríbanse Adiós